Buenas noches. Se mantienen con poca variación las condiciones del tiempo en nuestro país con la madrugada fría y ligera lluvia en gran parte de nuestro territorio. Y para mañana, sin embargo, un frente frío comenzará a avanzar por el Golfo de México. Debe aproximarse en la noche a zonas de la costa norte-occidental, incrementando algo los nublados, pero con solo aisladas lluvias. Después, en la madrugada del viernes, se trasladará sobre la parte occidental y el resto del país durante ese día. Y por eso se producirá un nuevo cambio de tiempo a partir del viernes 25. Observen en las imágenes de satélite que Cuba se mantiene con predominio de cielos parcialmente nublados debido a que se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias. Observen aquí que predominan solo cielos parcialmente nublados y algunos nublados altos que no producen lluvia en el resto de nuestro país. Nublados también que son transportados en las corrientes del este en gran parte de nuestro territorio. Y para mañana los vientos girarán al componente sudeste y se elevarán las temperaturas. Tendremos cielos con poca nubosidad en la parte occidental en la mañana y estará parcialmente nublado con aisladas lluvias en zonas de la costa norte de manera ocasional del centro y el oriente del país. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades principalmente de la costa norte de la parte occidental con solo aisladas lluvias como les comentaba con la cercanía y la aproximación desde el final de la tarde y la noche al occidente de nuestro país. Y en cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada estarán entre 16 y 19 grados Celsius. Los vientos pueden ser superiores en localidades costeras y de la región oriental y algo inferiores también pueden ser hacia zonas del interior de la parte occidental y central. Y en cuanto a las máximas por la tarde ascenderán con valores de 29 y hasta 31 grados Celsius llegará a 32 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos soplarán del sudeste al sur en el occidente de nuestro país con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y serán en el resto del territorio del este al sudeste con igual velocidad. Se mantendrán las marejadas en zonas de la costa norte oriental. Habrá poco oleaje en el resto de nuestros litorales que se incrementará en la noche a oleaje en la costa norte del occidente del país. Y para los próximos tres días, como le comentaba, el viernes la aproximación y el paso del frente frío sobre gran parte de nuestro territorio acompañado de algunos chubascos y lluvias y se producirá un descenso marcado de las temperaturas a partir del viernes. Observen días invernales para este fin de semana, muy fríos los días y las madrugadas también notablemente frías hacia zonas del interior de la parte occidental y central, temperaturas máximas alrededor de los 20 grados Celsius, son temperaturas muy bajas para nuestro país. Y observen también un poco más cálido, pero también el frente se va a mantener casi estacionario, ocasionando algunas lluvias en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día.